Libro de Job, capítulo diecisiete Mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, si a mí protección cerca de ti, ¿por qué? ¿Quién querría responder por mí? Porque a éstos has escondido de su corazón la inteligencia. Por tanto, no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de Helios he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillan de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Pero volved todos vosotros, y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa. Hará mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde, pues, estará ahora mi esperanza? ¿Y mi esperanza quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán, y juntamente descansarán en el polvo. Libro de Job capítulo dieciocho Respondió Bildad Zuita, y dijo, ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entended, y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias, y a vuestros ojos somos viles? O tú que te despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa, y serán removidas de su lugar las peñas. Ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará. Porque red será echada a sus pies, y sobre malias andará. La sorprenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra, y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombrarán temores, y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel, y a sus miembros devorará al primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces, y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra, y no tendrá nombre por las calies. De la luz será lanzado a las tinieblas, y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente, y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente, tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Libro de Salmos Salmo número uno Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sea sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Libro de los Salmos Capítulo dos ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, «Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de Helios. Luego hablará a Helios en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, «Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían». Libro de los Salmos, capítulo 2 ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, «Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de Helios. Luego hablará a Helios en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, «Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían». Libro de Salmos, Capítulo 3 Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, «No hay para él salvación en Dios». Sela. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Sela. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Sela. Libro de Salmos, Salmo número cuatro Respóndeme cuando clamo, ¡Oh Dios de mi justicia! Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad, y buscaréis la mentira. Sela. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad, y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Sela. Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de Helios cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. Porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Libro de Salmos, Salmo número cinco Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de Helios no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Libro de los Proverbios Capítulo primero Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración. Palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es en el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros. Pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivos al inocente. Los tragaremos vivos como el seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Porque ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas. Claman los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír. Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese. Sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os vinire lo que teméis. Cuando vinire como una destrucción, lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros vinire tribulación y angustia, entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me harán, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal.